Muy buenas noches, sean bienvenidos todos al auditorio Coriguasi del Centro Cultural Coriguasi de la Universidad Ricardo Palma. Le solicito al señor doctor Gustavo González Rengifo dar inicio a esta sesión. Se abre la sesión. Nuevamente bienvenidos personajes del mundo de la ciencia, de la tecnología, de la medicina. Sean bienvenidos todos a nuestro auditorio. Estamos realmente muy contentos como universidad en ser sede de esta ceremonia por la celebración de los 80 años de la Academia Nacional de Ciencias. Acto seguido voy a presentar a quienes nos acompañan esta tarde en la mesa de honor. En primer lugar, y recibamos con fuertes aplausos al rector de la Universidad Ricardo Palma, el doctor Elio Iván Rodríguez Chávez. También al doctor Gustavo González Rengifo, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Al doctor Roger Guerra García, past president de la Academia Nacional de Ciencias. A la doctora Claudia Celis, directora del proyecto Newton. A la doctora Verónica Rubín de Celis, secretaria del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Ciencias. Y al señor Ricardo Guiseque, en representación de la familia Guiseque de Mato. Voy a invitar a la doctora Verónica Rubín de Celis para que nos dé las palabras de bienvenida y la lectura del acta de fundación. Muy buenas noches, señor rector de la Universidad Ricardo Palma, el doctor Iván Rodríguez Chávez. Señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias, doctor Gustavo González Rengifo. Señor past presidente de la Academia Nacional de Ciencias, doctor Roger Guerra García. Señorita Cecilia Celis, presidenta del Fondo Newton. Y el homenajeado del día de hoy, representando a la familia Guiseque, el doctor Jaime Guiseque. Tenga, señores invitados, académicos, rectores y todos los amigos que nos acompañan el día de hoy. Reciban ustedes la cordial bienvenida en esta su casa, la Universidad Ricardo Palma, a través de la Academia Nacional de Ciencias y espero que la ceremonia del día de hoy sea realmente un placer deleitarla. Sean ustedes bienvenidos. Voy a dar lectura al acta de fundación. Lima, 3 de agosto de 1938. Sesión del Comité de Organización y Junta Calificadora. Siendo las 12 del día y con asistencia de los doctores, Godofredo García, Telemaco Batistini, Pedro Weiss, Enrique Gamarra y Hernández, Alberto Tado y el ingeniero Manuel Carranza. Miembros de la comisión nombrada para organizar la Academia Nacional, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El presidente, doctor Godofredo García, abrió la sesión, pasándose a inscribir los nombres de las personas que deberían formar la Academia. Sesión de Ciencias Exactas. Doctor Godofredo García. Doctor Alfred Rosenblatt. Doctor Emilio Solórzano. Doctor Andrés Echegaray. Sesión de Ciencias Físicas. Doctor Cristóbal Osadi Puga. Doctor Oscar Soto. Doctor Humberto Solari y Hurtado. Ingeniero Paul Borner. Doctor Benjamín Mostajo. Sesión de Ciencias Químicas. Doctor Emanuel Poz y Escot. Doctor Luis Proy Castillo. Doctor Alberto Guzmán Barrón. Doctor Guillermo Almenara. Ingeniero Manuel Carranza. Ingeniero Osvaldo González Tafur. Sección de Geología. Doctor Carlos Lizón. Ingeniero Bernard Boyd. Ingeniero Jorge Broghi. Doctor Otto Welter. Sección de Arqueología. Doctor Luis Evalcárcel. Doctor Pedro Villar y Córdoba. Doctor Julio Cetello. Sesión de Biología y Antropología. Doctor Carlos Villarán. Doctor Carlos Monge. Doctor Pedro Weiss. Doctor Alberto Barton. Doctor Raúl Rebagliati. Doctor Carlos Morales Macedo. Doctor Alberto Hurtado. Doctor Juan Belastres. Doctor Telemaco Batistini. Doctor Enrique Encinas. Doctor Oscar Trelles. Doctor Carlos Gutiérrez Noriega. Y finalmente, sección botánica. Doctor Enrique Gamarri Hernández. Doctor Augusto Weberbauer. Doctor Fortunato Herrera. Doctor Carlos Borbauer. Doctor Julia. Fueron las palabras de bienvenida, a cargo de la doctora Verónica Rubín de Celis, y la lectura del acta fundacional de la Academia Nacional de Ciencias. acto seguido invitamos al doctor eluiván rodríguez chávez rector de nuestra universidad para que den las palabras de inauguración de esta ceremonia fuertes aplausos por favor muy buenas noches quiero expresar mi gran complacencia porque la sesión de hoy de la academia nacional de ciencias puede estar llevándose a cabo en esta sede que es la casa de todos ustedes y que se convierte en una oportunidad de poderlos tener también a ustedes personalmente aquí estamos en la personal e institucionalmente muy honrados veía que como hoy día hace 80 años se fundó la academia y es un un privilegio que una entidad como la academia nacional de ciencias esté cumpliendo esos 80 venerables años y con vitalidad con mucha muchos proyectos hacia adelante con brillo institucional y acogiendo y recogiendo a los cultores promotores y difusores y difusores de la ciencia que honra a nuestro país al perú así que dichas estas palabras protocolares quiero sentirme muy honrado en declarar inaugurada esta sesión que es conmemorativa y de festejos de estos 80 años así que habrá que aplaudir a estos 80 años de la academia nacional de ciencias y seguramente serán 80 más y 80 más y 80 más no cierto porque las ciencias nunca dejarán de estar con nosotros y en nuestro país son muy necesarias porque hay que desarrollarlas muy bien acto seguido discurso de orden y a cargo y también un homenaje al doctor alberto guise que mato en el centenario de su nacimiento vamos a escuchar al doctor roger guerra garcía pas president de la academia nacional de ciencias a quien recibimos con un fuerte aplauso señor rector iván rodríguez chávez señor presidente de la academia doctor gustavo gonzález señor representante de la familia quise que miembros de la mesa señores académicos señoras y señores he sido honrado con la designación de este discurso que ya se dijo va a ser de orden trataré de la historia de la academia su situación actual y lo que quisiera más para su futuro e intercalado en ello habrá un homenaje alberto guise que amigo querido hombre valioso y que tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de nuestro país durante décadas parece conveniente empezar este discurso que será breve con una mirada de qué pasada en el mundo en el año 38 y en nuestro país en el mundo se otorgó el premio nobel de medicina en el año 38 a cornelio heyman él fue un médico belga por sus estudios sobre la función respiratoria y el seno carotidio es interesante que este tema se estudiaba en Perú lo estudiaba Hurtado y sus colaboradores porque en altura existe una situación particular que lleva una hipertrofia del corpúsculo carotidio el premio nobel de física fue el italiano Enrico Fermi y el de química a Richard Kuhn En Perú la Academia Nacional de Medicina otorgó el premio Carrión de nuevo Alberto Hurtado y también a Oscar Trelles por sus estudios sobre altura y neurología Ambos habían retornado al Perú de la Universidad de Rochester el primero y de la Sorbona en París Trelles y fueron providencialmente incorporados a la Facultad de Medicina que había estado clausurada por tres años En las universidades del interior la de Arequipa tenía estudios en sismología la del Cusco cultivaba la autánica y la de Trujillo iniciaba ingeniería química en el país Las entonces escuelas de ingenieros y de agricultura preparaban eficientes profesionales pero investigaban poco en geología y cultivos nativos respectivamente Desde 1933 Perú era gobernado por el general Oscar Benavides El país tenía seis millones de habitantes Dos tercios vivían en la sierra La población crecía lentamente por la alta mortalidad prevalente y el analfabetismo llegaba al 60% Es en este momento año 38 que nace la Academia Nacional de Ciencias como esfuerzo de un distinguido grupo de profesionales cuyos nombres hemos escuchado con respeto En mayoría fueron médicos con estudios en el extranjero Otros fueron ingenieros y matemáticos graduados en Perú y subrayo valiosos profesionales extranjeros que radicaron en nuestro país lo amaron y dieron su mejor esfuerzo Emanuel Pozzi Scott químico francés Ángel Rosenblatt matemático polaco y Weber Bauer botánico alemán Los primeros años de la Academia He revisado las actas de las sesiones de la Academia de Ciencias lo hice lo he hecho dos veces la primera al asumir la presidencia hace algunos años me parecía obligatorio conocer cómo había sido esto y la segunda para este discurso de ambas revisiones extraigo alguna opinión que es personal y puede sorprender alguno la Academia Nacional de Ciencias tuvo interesante actividad de conferencias incorporación de miembros sobre todo correspondientes sesionada en los locales que podía en la Universidad de San Marcos en la Facultad de Medicina en la Sociedad de Ingenieros asistían a estas sesiones ministros y embajadores y por tanto estas conferencias eran comentadas en los diarios de la época asistió algunas veces sobre todo a la inauguración el presidente de la República don Manuel Prado era amigo del doctor García Godos quien presidió la Academia Nacional desde 1938 a 1962 es decir durante 24 años posteriormente don Godofredo fue rector de la Universidad de San Marcos la incorporación de académicos correspondientes se hacía propuesta del presidente y en general fue acertada incluyó a científicos latinoamericanos y europeos pocos fueron norteamericanos los peruanos admitidos fueron contados y los del interior muy escasos del grupo inicial continuaron asistiendo a las sesiones don Pedro Valls Luis Eva Alcárcel y algunos más Hurtado y Tello se ausentaron pronto en su segunda década la academia incorporó a varios generales como don José del Carmen Marín el general Carlos Miñano general Orbegoso y sorprendentemente también el general Manuel Odría presidente de la república que habían sido alumnos del doctor García todos ellos en la escuela militar dije antes que el presidente Prado asistió a algunas incorporaciones pero no otorgó subsidio a la academia en cambio don Luis Valcárcel tesorero de la academia nombrado ministro de educación le proporcionó un local inmobiliario que no tenía destaco este comportamiento pues ha sido activo constante de presidentes y ministros en el siglo pasado no ayudar a la academia que por años tuvo actividad escasa si es que alguna interesantes fueron las publicaciones de la academia en sus primeros años con amplios artículos del matemático Rosenblatt sobre Copérnico su etenario de Jorge Brogy sobre la geología en el mundo y en el Perú de Oscar Trelles una historia de la neurología que sigue válida en los años siguientes década del 50 las actas de la academia nacional de ciencias publicaron innumerables artículos del presidente sobre mecánica Rodofredo García sobre mecánica celeste y balística de reducido interés me parece para los ocho o diez asistentes a sus sesiones el libro de actas que he comentado se interrumpe en el año 1962 luego llegaron a la presidencia otros académicos que lo fueron por décadas sin actividad importante se llegó así a fines del siglo pasado cuando asumió la presidencia el ingeniero Alberto Giesec Matú por diez años en los cuales hizo presente la academia en los organismos internacionales como ICSU y ANAS TUAS y siguen las siglas y ese que participó activamente en las primeras sesiones del acuerdo nacional y junto con Ronald Goodman y quien esto lee redactamos los puntos correspondientes a la ciencia en esos documentos de la escueta descripción anterior se deduce que la academia tuvo en su primera década una actividad interesante que fue decayendo lo cual determinó alejamiento de sus fundadores que reemplazados por nuevos le dieron una actividad más bien precaria la situación no mejoró al retiro del presidente fundador la actividad desarrollada fue mínima y la ausencia del libro de actas de esas décadas impide apreciar la labor realizada regreso a nuestro homenajeado esta noche Alberto dice que quien llega a la presidencia y realizó la actividad antes de escrita a lo cual sumó subonomía y el aprecio de sus discípulos lo cual explica el merecido homenaje que rendimos en el centenario de su nacimiento me tocó reemplazarle en la presidencia de la academia en el año 2010 para un periodo de tres años que cumplimos estrictamente en esos en ese trienio se incorporaron nuevos miembros asociados y se promovió a titulares a quienes lo merecían también fueron separados numerosos miembros que no cumplían con sus obligaciones aspecto importante de esa gestión fue la obtención de un subsidio del ministerio de educación y un importante apoyo de la organización de estados iberoamericanos hay una memoria de esta gestión en la cual me acompañó en la vicepresidencia el doctor Ronald Goodman quien asumió la conducción y a su vez fue sucedido por el doctor Abraham Weisberg a quien reemplaza el doctor Gustavo González Rengifo destacado médico y biólogo y querido discípulo esta es la corta historia de la Academia Nacional de Ciencias de cuyos 80 años pueden considerarse fructíferos quizás la mitad de ellos a fines de los años 60 va en paralelo esto se creó el Consejo Nacional de Investigación en ello tuvieron importante participación algunos miembros de la Academia que fue auspiciadora junto con una oficina de investigación y desarrollo de la Marina de dos reuniones una en Paracas la otra en Ancón y en octubre de ese año llegó el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas que promulgó un decreto ley que recogía las propuestas de las reuniones de Paracas y Ancón y creó el Consejo Nacional de Investigación cuya presidencia le fue otorgada al ingeniero Alberto Guiás sin embargo al poco tiempo instalado el CNI uno de sus miembros el general Ángel Valdivia Morridorón tuvo serias discrepancias políticas con el general Velasco Alvarado y ello arrastró al Consejo al desfavor del gobierno militar el país perdió así toda la década del 70 que fue aprovechada por los países de la región para fortalecer sus consejos de ciencia y tecnología y recibir varios préstamos de los bancos interamericano desarrollo mundial intensificando así su actividad en tanto en Perú por la escasez de oportunidades y la crisis universitaria ocurrió una gran migración de científicos al extranjero varias fueron las universidades afectadas en particular la Universidad Nacional Agraria de la Molina la democracia fue restaurada en 1980 y el gobierno arquitecto de la UNDE decidió impulsar la decaída actividad de la ciencia y tecnología en el Perú para ello y mediante decreto legislativo se creó en junio del 81 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que tuve la responsabilidad de dirigir y que empezó su tarea con un diagnóstico de la preocupante situación existente se promulgaron también los lineamientos de política científica y tecnológica para el Perú que por primera vez los teníamos y se inició la provisión de becas para el posgrado en ciencias es momento de agradecer a los miembros del Consejo fundador que con empeño y calidad notables trabajaron cinco años con escasos recursos es mi obligación recordar sus nombres fue director de la Comisión de Desarrollo Científico el doctor Ramiro Castro de la Mata y sus miembros José Tola Pasquel Ernesto Melgar Salmón Bruno Podestá director de la Comisión de Desarrollo Tecnológico fue el ingeniero Alberto Guieset miembros el doctor Alexander Grofman César Reinafarge Francisco Sagasti Jorge Heró y Gerardo Ramos quien tuvo su cargo a la oficina de políticas la mitad de ellos ya no está con nosotros a este concitec fundacional han sucedido varios otros que han cumplido su mandato de cinco años y cuya labor no me corresponde analizar la descripción que he realizado tiene el natural sesgo personal por el cual pido excusas para culminar este discurso de orden que se me ha encomendado y no parecer pesimista o negativo me permito proponer algunas actividades mayores que creo puede asumir la academia en los próximos años a fin de que la celebración del bicentenario nos encuentre en mejor situación propuesta de actividades para el 2018 2021 dedicar el trienio a promover el estudio de algunos problemas nacionales a los que la ciencia puede y lo que la ciencia puede hacer para aliviar ciencia y tecnologías se propone debatir en reunión próxima tres o cuatro temas que constituyen problemas regionales para promover su estudio en esos lugares con la participación de universidades calificadas del interior y de la capital como un ejemplo de lo posible se propone el estudio para la costa del desierto y el agua en la costa según el último censo vive ya más del 60% de la población es decir se ha invertido a lo que les dije al inicio del año 38 donde el 60% vivía en la sierra este estudio de la costa en particular del desierto porque eso es nuestra costa y del agua su necesidad podría realizarse en el sur del país e incluiría el estudio de los acuíferos la aplicación de atrapanieblas y la construcción de micro represas las universidades participantes serían nacionales Cetagla, Arequipa y Moquegua con la academia como coordinadora y la participación del programa correspondiente de Llanas y otros organismos internacionales para la selva que ya supera el 10% de nuestra población podría ser el estudio de su vialidad con la costa y el preferente en el norte por ejemplo con la vía Puerto-Puerto Pacasmayo y Urimaguas y la participación de la Sociedad Geográfica de Lima las universidades nacionales de Cajamarca y San Martín así como el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana para la sierra que en esta distribución poblacional cambiada tiene ahora solo el 30% de población podría elegirse como tema el incremento de la productividad del agro que incluye las tareas de reforestación mejora del riego y construcción de represas medianas las universidades locales a interesar podrían ser la del centro y la del Cusco con la Universidad Agraria La Molina en Lima y buscando la colaboración de países como Brasil e Israel algunos antecedentes sobre esto en años previos la Academia ha realizado eventos sobre energía bosques y herbarios cuyos textos siguen válidos pero hay que actualizar hay también estudios encargados por los gobiernos regionales con la desventaja de que el cambio periódico de autoridades determina la introducción del interés estos documentos pueden ser muy útiles para lo propuesto lo esbozado es un esbozo no significa competencia con el CONCITEC ni con instituciones como la Autoridad Nacional del Agua y otras significa complementariedad la ayuda de los expertos de los científicos de los ingenieros con los cuales cuenta la Academia que estoy seguro darían su mejor esfuerzo complacidos de otro lado el presidente Vizcarra en su discurso el pasado 28 de julio anunció la entrega de 350 millones de soles a las universidades públicas autorizadas la Academia Nacional de Ciencias podría contribuir con tales instituciones en la identificación y propuesta de estos problemas mayores se debe reconocer que las autoridades del interior realizan poca investigación alegando escasez de recursos que ahora serán proporcionados por el gobierno si se realiza parte de esta propuesta en alguna de las regiones mencionadas y con participación local creo que la Academia estaría contribuyendo al desarrollo nacional y buscando la mejor utilización de lo existente profesionales laboratorios y recursos quizás en algunos casos el sector privado deje de dar su reticencia y contribuya a esta labor creo firmemente que es hora que la Academia responda a su denominación y fines y lleguemos al bicentenario mejor que ahora y procurando así recuperar las décadas perdidas gracias Fueron las palabras del doctor Roger Guerra García Paz President de la Academia Nacional de Ciencias del Consistente de la Academia Nacional de Medicina en este discurso de orden por los 80 años de la Academia Invitamos pasamos a un acto un poco más de homenaje como bien lo dijo el doctor Guerra vamos a invitar a los hijos de Don Alberto Guiseque vamos a invitar a Ricardo y a Mercedes que se acerquen aquí por favor para poder develar este este retrato que tengo entendido que se colocará en lugar prominente en la Academia si esperaremos un par de segundos por favor indican que en representación de Mercedes vendrá Ana Gabriela se procederá a la develación y ahí lo tenemos fuertes aplausos en memoria de Don Alberto Guiseque Mato muchas gracias permitan en representación de la familia invitamos a Don Alberto Guiseque Jaime Jaime tengo un problema aquí ya a Don Jaime Guiseque para que nos dé las palabras al respecto perdón no me no te preocupes a los miembros de la mesa señor rector a Don Roger me van a disculpar no recuerdo bien todos los nombres no dejé el papelito ahí abajo pero les agradezco mucho por esta oportunidad de estar acá y de poder expresar un poco el sentimiento de gratitud que tienen mi familia mi mamá mis hermanos los nietos bisnietos todos los que hemos sido parte de la vida de mi papá de Alberto este unas breves palabras en realidad acá he hecho una suerte de semblanza que era una suerte de también compromiso que en algún momento mi papá ya en su silla de ruedas este y en sus momentos en que se iba y venía de de los espacios de lucidez a los espacios de yo le llamaría de estar alegre con el mundo tranquilo en su en su vida interna este me decía oye Jaime cuando juntamos a todos estos este los nietos los hijos de Tito de Ricky para que puedan conversar de sus experiencias de su aproximación a la vida profesional al trabajo una experiencia que por diferentes circunstancias no se pudo realizar y por su propio envejecimiento entonces este pude juntar rápidamente algunas notas de ellos que creo que reflejan una buena semblanza de lo que de lo que fue mi papá pero antes tal vez unas breves notas de lo que también sirven de contexto o sea mi papá o mi mamá Elena tuvieron 10 hijos este 17 nietos 12 bisnietos y la vida fue grata con con esta relación familiar que además con todos los amigos y los primos era siempre un jolgorio en casa pero mi papá también tuvo pues el otro lado de la medalla de estos acontecimientos porque hubieron dos hijos que fallecieron dos nietos que fallecieron una bisnieta que falleció y lo menciono porque mi papá tuvo que pasar en todo este desarrollo me imagino como todos nosotros los golpes que David da y que él sabía llevar con mucha interesa con mucho optimismo y con mucha capacidad de adaptación al cambio entonces quería restacar esas cualidades que él tenía en todas las diferentes etapas de su vida los momentos que le tocó vivir él siempre tenía un optimismo que uno puede decir un terco optimismo pero no era un optimismo ingenuo era siempre un optimismo muy razonado muy pensando muy encontrando los lados positivos de las cosas como que hay que ser hay que tener voluntad para esto no es algo que surja de manera espontánea y este en ese sentido esa esa labor que él ha desarrollado en el campo de la ciencia que nosotros le hemos visto tal vez desde desde otra perspectiva desde sus frustraciones desde sus este por ahí cosas que no entiende porque hace en relación con la familia pero él demostró tener una capacidad de ser perseverante para conseguir aliados para conseguir aliados para los objetivos de llevar adelante la ciencia ¿no? este él se definía como un científico pero no como un gran científico él lo que decía era que era capaz de juntarse con gente capaz para llevar a hacer las cosas él tenía esa habilidad no por nada logró que el geofísico tenga este 13 PhD que todos regresaron a trabajar este en un ambiente pues que era positivo que era creativo ¿no? y entonces él lograba esas habilidades y además en ese mismo sentido tenía esta habilidad de hacer pues triangulaciones y combinaciones para poder hacer objetivos de trabajo con objetivos de familia con objetivos de relaciones y en ese sentido para nosotros en la familia las vacaciones eran o estar en el observatorio de Huancayo o estar en Talara cerca del observatorio de Negritos donde él podía seguir trabajando podía seguir relacionándose en un espacio donde era pues una maravilla para nosotros criarnos en medio del campo en las vacaciones ¿no? pero efectivamente era un workaholico al 100% o sea su vida estaba abocada y consagrada a estos objetivos de avance de la ciencia finalmente la nota respecto de su desprendimiento ¿no? este con todo lo que hizo con todo lo que buscó en realidad las cosas que ganaba siempre era para entregar para dar no con un objetivo de tener algún tipo de beneficio económico inclusive recuerdo solo como ejemplo el premio cambodónico que ganó en el 97 lo que hizo inmediatamente fue armar sobrecitos y se lo repartó a todos sus nietos un poco para decirles así es así es como se debe uno encaminar ¿no? y bueno ahora voy a dar una lectura bastante seguida sin mencionar quién es quién a cómo ha sido la reacción de los nietos a esta frase cómo vieron ellos a su a su vuelo científico ¿no? o sea cómo lo percibieron en fin cada uno interpretó la pregunta a su manera así que pero creo que hay cosas bien interesantes que para muchos de ustedes no creo que sea sorpresa porque lo deben haber visto en otra dimensión el abuelo me enseñó dos cosas a no tomarme nada personal acompañado de un gran humor y a no creer en todo lo que me dicen pero sí saber escuchar y por supuesto la infaltable célebre frase que era cuando éramos niños nos decía soba la barbita acompañado de una collarita que te ponía en el mentón por mi parte yo no tengo mucho que decir en esos aspectos porque casi no tenía relación alguna con el abuelo mi relación más cercana ha sido con la nena la verdad para mí el abuelo ha sido un ser humano grandioso y admirable por lo que he escuchado de él y recién cuando se puso más viejito disfruté un poco de su energía su dulzura su humildad amabilidad y su gracia para mí mi abuelo fue un científico más o menos cuando yo estaba en la universidad sí qué loco eminencia para todos y para mí solo mi abuelo el que manejaba quedaba miedo cosa que a mí me encantaba el que me llevaba alentar al Sporting Cristal en el Estadio Nacional un día por ahí hubo un almuerzo porque le habían dado un premio pero claro como era algo normal en él para variar nos centramos en cualquier cosa menos en preguntar los méritos del gran abuelo ya en la universidad le conté que me había ido a ver una lluvia de estrellas echada en el capó de un auto y me dijo que la próxima vez me vaya al observatorio de Huancayo para usar el telescopio claro que yo le hago caso y de pronto era del tamaño de una casa el famoso telescopio una locura espectacular que se queda corta el abuelo usaba mucho la parsimonia que ahora la puedo entender mejor que es buscar el método más simple para explicar un fenómeno no se complicaba ni asumía sin antes observar y observar mucho creo que cuando manejaba en las recogidas del colegio de los deportes o para ir a algún evento que siempre me llevaba siempre usaba la deducción para ver cómo los vehículos o las personas se cruzaban y se comportaban en Lima creo que era de los pocos que daba el paso a los peatones e iba deduciendo si iban a cruzar o no muchas veces el tráfico para las comidas no se complicaba ya que todo se mezclaba en el estómago entonces si mezclábamos cosas en un principio que se comen separadas también se pueden comer juntas como el café y el pan sumergidos en el café o el cereal que los con leche y rodajas de plátano y demás frutas como era la costumbre de separar bocados no simplificaba mucho pues es mucho que es pues principio básico de la ciencia yo creo que su capacidad científica hacía que los eventos que para nosotros eran algo asombroso para él era un evento probabilístico que podía suceder como que empieza a llover estendosamente en Huancayo o el arco iris o los temblores creo que ni se levantaba para los temblores no sé si porque sabía que le había metido más concreto a las bases de su casa o porque ya estaba cansado de verlos en el trabajo y en la casa a mí no me tocó a mí lo que me tocó es ver a un abuelo con una sonrisa enorme siempre con apertura curiosidad aceptar mis ocurrencias y necesidades dispuesto a enseñarme y explicarme cosas súper simples de la vida como cuál era el modo correcto de comer la avena era un abuelo que también se equivocaba pero que sobre todo siempre estaba dispuesto a probar sin miedo al error entendiendo que es parte del descubrimiento algo que me acuerdo mucho es que manejaba rapidísimo el carro pero tenía la habilidad increíble para no chocar y yo iba alucinando que estaba en un deporte extremo para mi abuelo era felicidad y amor como científico no lo llegué a conocer pero su sabiduría siempre quedó la habilidad del abuelo para hacer que algo triste se vuelva cosa que nada era increíble me quedará siempre su humor y su seguridad su modo de ver la vida como algo lindo y gracioso me inspiró desde chica y siempre estaré agradecida por ello como nieta suya desde que nací pude disfrutarlo haciendo ciencia los pasos del método científico eran parte de su actuar cotidiano y de la forma en que se desenvolvía con el resto observaba la realidad con ojos bien abiertos podía leer a la gente y encontrar rasgos que solo alguien de gran corazón podría luego lanzaba el supuesto de lo grande o lo bueno que podría ser ese u otro u otra persona al lado suyo siempre le daba la oportunidad a la gente para ser con él y estaba entre sus posibilidades les ayudaba a brillar de la forma que fuera siempre terminaba comprobando que no se equivocaba que su hipótesis era acertada que no se equivocaba de creer en las personas en darles la mano una sonrisa y toda la confianza para ser un gran científico como fue el abuelo se necesitaba esa sensibilidad en intuición que lo caracterizaba y que nos hizo amarlos a todos cada día para mí resultaba resaltaba su cualidad de storytelling o sea de contar historias me refiero a esa habilidad de engancharte de hacerte interesar en temas y motivarte eso que va más allá de ser científico o no sino el interés por algo más de vincular lo científico a lo personal lo que le daba el sentido a la ciencia el hacer algo para el beneficio de alguien y eso lo lograba compartiendo en un lonchecito las historias de su experiencia propia de vida y profesional que en lo profesional para mí recién resonó una vez que vino de profesor invitado a la clase de población y territorio en mi primer semestre de arquitectura ahí todo tuvo sentido por ejemplo el hacer entender a los futuros arquitectos que los terremotos no son interesantes por el simple hecho de ser eventos naturales sino por el placto que tienen en la vida de la gente de las ciudades y de nuestras vidas y finalmente hablar con el abuelo jamás podía resultar aburrido no importaba el tema te quedabas absorto participabas reías disfrutabas aprendías cada valiosa anécdota terminaba en una gran carcajada sus ojos grandes brillando creo que entre todas las historias lo que crecí sabiendo de mi abuelo esto es que era un ser inteligentísimo curioso y creador lo cierto es que aquello que más se me quedó grabado es la pasión pasión por lo nuevo por descubrir por la vida por el trabajo por la familia y por los amigos pasión por todo en todo gran lección gran inspiración ese era el abuelo el científico pero sobre todo una persona entera completa humana y hermosa bueno creo que estas últimas palabras dicen un poco lo que ha sido el sentimiento y la experiencia que hemos tenido todos con mi papá con Alberto y nada agradezco pues la oportunidad que nos han dado mi amor muy bien realmente muy bonito esta rememoranza sobre todo de los nietos porque es la extensión de los padres los hijos los nietos y creo que tuvieron mis nietos también así que que noticia tan espectacular entonces no nos hemos olvidado de alguien muy especial en este homenaje correcto la doctora Verónica Rubín de Celis se va a acercar para hacerle entrega de un pequeño presente pero que para nosotros está cargado de mucho cariño un ramo de flores hermoso para doña Elena Sara Lafos viuda de Guiseque fuertes aplausos para ella por favor porque el doctor dice que no hubiese sido lo que fue si no hubiese tenido una gran mujer a su lado debemos dar la bienvenida al doctor Jorge Lías Alba Hurtado rector de la Universidad Nacional de Ingeniería que nos acompaña ya en esta ceremonia acto seguido la doctora Claudia Celis gerenta del proyecto Newton nos va a explicar sobre la academia y los fondos de investigación fuertes aplausos para ella por favor bueno buenas noches a todos yo no voy a hablar mucho lo prometo quiero agradecer a la academia nacional de ciencias por la invitación para celebrar su aniversario también ha sido muy agradable para mí poder participar en el homenaje al doctor Guiseque y bueno yo lo que quería comentarles rápidamente es sobre algunas oportunidades que el Reino Unido está ofreciendo para la colaboración entre investigadores peruanos y británicos el motivo de mi presentación aquí es porque creo que esta es una tarea importante en la cual la academia nos puede ayudar con la difusión y llegar a mayor cantidad de investigadores en el Perú que puedan beneficiarse de esta oportunidad muy brevemente voy a resumirles de tres oportunidades específicas que hay dos se enmarcan propiamente en lo que es el fondo Newton del Reino Unido el fondo Newton es un fondo del gobierno británico que se creó en el 2014 Perú se unió al fondo el año pasado desde el 2017 gracias a la alianza con CITEC que junto al gobierno británico están dando el financiamiento para este fondo que alcanza un total de 26 millones de dólares para cuatro años va hasta el 2021 el objetivo del fondo es principalmente contribuir a través de la ciencia la investigación la innovación a encontrar soluciones a problemas de los países específicamente en el Perú se está enfocando el fondo en tres problemas en tres áreas la primera es el gran desafío que es el agua el uso sostenible del agua específicamente hay un programa de investigación que se está realizando en conjunto entre el Consejo de Investigación de Ciencia Natural del Reino Unido y con CITEC para lo que es el impacto de los glaciales tropicales el otro fondo el otro área perdón es el tema de salud específicamente en lo que se refiere a aquellos desafíos en salud pública que han surgido debido a enfermedades relacionadas a temas nutricionales y de alimentos por ejemplo la anemia la desnutrición crónica la obesidad la hipertensión la diabetes y la tercera gran área es el tema de biodiversidad que en sí no es un desafío no es un problema todo lo contrario es una gran oportunidad el desafío es cómo poder hacer un uso sostenible de la biodiversidad considerando aspectos como el impacto que tiene el cambio climático en la biodiversidad la explotación también humana de muchos recursos de la biodiversidad entonces esas son las tres áreas que se han priorizado para el fondo en el Perú y actualmente hay dos convocatorias abiertas en las cuales todavía podrían presentar sus propuestas yo no he traído una presentación porque creo que no era el espacio para hacerles un powerpoint de 30 diapositivas pero toda la información detallada está disponible en la página web de la embajada británica también puede verlo en las redes sociales UK en Perú es el nombre o en el portal de Fondesit ahí están todos los detalles sobre los pasos a seguir yo les voy a mencionar a grandes rasgos dos de ellas que están abiertas la primera es justamente para financiar proyectos de investigación en la relación entre salud nutrición y alimentos esta convocatoria tiene dos etapas la primera es enviar expresiones de interés hasta el 16 de agosto es algo muy sencillo es simplemente un par de párrafos no es nada más complicado que eso y ya luego la propuesta completa se envía hasta el 20 de septiembre y todo esto se hace a través del consejo de investigación de salud del Reino Unido Medical Research Council en alianza con Fondesit se van a financiar proyectos de investigación de hasta tres años de duración con un presupuesto para la parte peruana con un máximo de un millón ochocientos mil soles de presupuesto para esos tres años y siempre tienen que tener los proyectos de investigación colaboración con investigadores británicos se realizó un taller hace poco hace un par de meses en Lima donde se juntaron investigadores británicos y peruanos interesados en este programa de investigación y los datos de contacto de estos investigadores están publicados así que si ustedes están buscando aliados británicos con quienes presentar proyectos pueden ver esta información la otra el otro programa que es una oportunidad interesante también se refiere o va dirigido más bien a investigadores académicos que ya tienen alguna innovación tecnológica en manos algún prototipo alguna propuesta de innovación y que tienen que hacer el siguiente paso que se refiere a la transferencia tecnológica todo el tema de planificar lo que es los modelos de negocios conseguir inversionistas propiedad intelectual sí o no entonces hay unas becas que está otorgando la Academia Real de Ingeniería del Reino Unido a 14 peruanos que tengan este perfil si hay un requisito tienen que ser menores de 36 años y van a recibir durante dos semanas en el Reino Unido una capacitación intensiva en estos temas que he mencionado la idea es que ellos puedan regresar aquí y poder empezar a trabajar en lo que es la transferencia tecnológica y comercialización de las innovaciones que han desarrollado la beca cubre todos los costos de la capacitación y bueno ya para terminar solo quería hablarles de otra oportunidad que está ofreciendo en este momento el Reino Unido se trata de las becas Chevening que son becas que ofrece el gobierno británico son becas integrales cubren todos los costos para maestrías de un año en el Reino Unido y justo se acaba de abrir hoy día la convocatoria desde el año 1983 se han entregado aproximadamente 200 becas en total para peruanos en el mundo se han entregado más de 14.000 becas y bueno lo que estamos buscando son poder apoyar a los futuros líderes del país a hacedores de política a salires de opinión a los investigadores estrellas del país también entonces los animamos a que por favor revisen la información de esto en la página web de la embajada y se animen a presentarse o en todo caso a compartir esta información con personas que ustedes crean puedan beneficiarse de esto muchas gracias bien damos la bienvenida también al doctor Marcial Rubio Correa rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú acto seguido la doctora Verónica Rubín de Celis en su conexión de secretaria de la academia dará un mensaje que ha sido enviado por el doctor Alberto Cazorla Paz President de la Academia Nacional de Ciencia mi estimado presidente y amigo recién hoy día puedo leer tus mensajes el 28 de julio y de la celebración del 80 aniversario de nuestra academia agradezco los saludos por 28 y espero que la patria mejore en los años venideros por razones de salud de Roma no voy a poder asistir a la ceremonia de los 80 años de vida de la academia recuerdo mis años de premédica en donde se reunían los señores académicos don Godofredo García el profesor Rosenblatt don Carlos Monge y el doctor Acevedo ocupaban un aula de la facultad en el segundo piso don Godofredo Rosenblatt alemán y el doctor Tola que era el joven de la academia y su futuro presidente por los años que conformaban el grupo de matemáticos don Carlos Monge el doctor Hurtado que era también de los jóvenes el doctor Acevedo conformaba el grupo de los biólogos sesionaban una vez al mes pero los alumnos no teníamos acceso a sus exposiciones saludos a Elena de parte de Roma y mío mis mejores deseos para tu gestión como presidente un abrazo doctor Alberto Casol muy bien acto seguido palabras del presidente de la academia nacional de ciencias el doctor Gustavo González Rengifo señor doctor Iván Rodríguez Chávez rector de la universidad Ricardo Palma doctor Roger Guerra García paz presidente de la academia nacional de ciencias doctora Verónica Rubín de Celis secretaria de la academia nacional de ciencias la gerente Claudia Celis de la fundación Newton Paulet fundos Newton Paulet para investigación señor Jaime y ese que señor rector marcial rubio marcial rubio señor rector jorge alba académicos de la academia nacional de ciencias y académicos de la academia nacional de medicina y de la academia peruana de farmacia que nos acompañan científicos investigadores colegas alumnos familiares de nuestro manajeado doctor y ese que mato señores y señores realmente es una alegría estar en un momento tan apreciado para cualquier institución cumplir 80 años no se cumple todos los días la junta el consejo directivo actual de la academia nacional de ciencias acaba de asumir el mandato recién el 23 de julio y fíjese el corto tiempo que nos ha quedado para poder azajar a una institución como se merece no es mucho por eso yo quisiera agradecer a los miembros del consejo directivo actual la anterior en especial a la doctora Verónica Rubín de Celis por el impulso que le ha dado para lograr que este evento sea exitoso quiero agradecer al doctor rector de la Ricardo Palma por esa voluntad de tener una apertura hacia la ciencia y poder brindarnos sus locales porque no solo hacemos reunión acá también lo hacemos en el local de Benavides y de esa manera igual agradecer a la Universidad Cayetana Heredia que hace lo mismo y si ustedes se dan cuenta desde la fundación de la academia la academia ha estado siempre vinculada a la universidad no es extraño de que los académicos fundadores provengan principalmente de la Universidad Nacional de San Marcos fue en ese periodo en la década del 30 que la universidad estaba cerrada y fue gracias al mandato del presidente Oscar R. Benavides que se abrió la universidad fue a partir de ese aporte y a solicitud también del gobierno que se generó las ideas iniciales para formar la Academia Nacional de Ciencias como así lo llamaban inicialmente la Academia de Ciencias Naturales y Exactas Físicas y Exactas entonces nosotros vemos pues que hay un vínculo muy especial entre la Academia Nacional de Ciencias y la universidad y ese vínculo debe ampliarse debe mantenerse y ampliarse hoy día celebramos no solamente los 80 años de la Academia tenemos tres celebraciones son los 80 años de la Academia son 20 años de que inició su mandato el doctor Jessica el año 98 y son 100 años de su natalicio es decir es una gran celebración y nuestro consejo directivo no puede sentirse más orgulloso de habernos tocado en tiempo y espacio esa oportunidad y si a veces la oportunidad se presenta una sola y hay que estar en ese momento en el lugar preciso y en el momento preciso ciertamente la Academia ha cumplido un rol preponderante en los años iniciales tuviendo mucha interrelación con los poderes del Estado eso ha disminuido y es gracias a la virtud del doctor Jessica que se retomó y se relanzó la Academia pero si uno comienza a o si uno lee las actas de la fundación de la Academia encuentra cosas muy importantes dice vamos a formar una Academia pero no para que los científicos se favorezcan de él sino para que ellos den de sus conocimientos para el bien de la sociedad es decir un espíritu solidario o sea no servirse sino servir y es una cosa muy importante que la tenemos que tener presente ahora donde los valores se han confundido y estamos hablando de situaciones que escapan de lo que fueron las ideas primarias y primigenias de los fundadores de la Academia de Ciencias creo que el país debe tomar nota de esto porque es sumamente importante para lograr vencer lo que en este momento estamos sufriendo como país otro dato importante era de que los académicos dicen los fundadores no serán más de 40 y esos son los académicos de números ¿cómo se llama el número? 1, 2, 3, hasta 40 inicialmente se mencionó la lista había 36, 37 no llegaron a 40 pero tuvieron la virtud de decir vamos a hacer académicos asociados una segunda categoría donde puede haber el número que se quiera que serían los que posteriormente podrían ascender a académicos de número y tenemos los académicos correspondientes que eran académicos principalmente del exterior o figuras preclaras del país en el área de las ciencias y las ingenierías entonces la academia pues se forma con un sentido de formar una institución en lo cual los valores éticos eran lo que primaban y lo que llama el doctor Alberto Perales que nos acompaña acá Paz presidente de la Academia de la Nación de Medicina constituye la academia en una reserva moral del país y así lo constituyen todas las academias como debe ser es cierto que la actividad de una academia puede ir modificándose para bien o para mal dependiendo de sus miembros cuando hay una actividad conjunta la institución va a crecer cuando se van alejando y solamente quedan dos o tres dentro de un consejo directivo lógicamente entramos a un periodo de status quo que lo ha tenido la academia y debemos felicitar por ello al doctor Alberto Yeseque por tener esa virtud de haber roto ese status quo y haber logrado que la academia se haga visible se haga visible al exterior se incorporó a instituciones como la red interamericana de la academia de ciencias se incorporó al inter council o science al IAPIN inter academy partnership que son academias de todo el mundo y que ha permitido en la actualidad que la academia tenga esa presencia que nos permita interactuar con pares de diferentes partes del mundo gracias también al doctor Yeseque se ha logrado los fondos del que actualmente otorga el Ministerio de Educación para poder tener una actividad importante que es la educación en ciencias basada en indagación y creo que esta es una actividad que debemos reconocer y debemos reconocer en él al tesón y al esfuerzo de uno de nuestros miembros académicos el doctor César Carranza quien con ese empuje ha logrado mantener hasta el día de hoy todo un programa que permite promover las ciencias a nivel de los docentes en los colegios nacionales y a nivel de los de los alumnos ahora lo acompañan el doctor Uldarico Malaspina quien es el que va a seguir las actividades que desarrollan dentro del área de las matemáticas muchos de los ganadores de las olimpiadas de matemáticas que ustedes ven en los periódicos son gracias a la obra de estos dos maestros ambos miembros de la academia tenemos por el lado de la ciencia de la vida que desarrolla una académica la doctora Carla González y en estos últimos tiempos se está desarrollando un programa importante de promoción de la ciencia en los colegios esto es muy importante esto es como las vocaciones la ciencia es una vocación el ser investigador científico es un apostolado y por lo tanto no es fácil conseguir gente con esa vocación es necesario promover a través de los colegios y algo muy importante que es lo que piensan trabajar este año y el próximo es ver como la ciencia permite que cosas nuestras propias nativas puedan desarrollarse como el caso de los las plantas medicinales como el caso de los camellos americanos y luego ver como un alumno puede siendo científico formar parte de ese desarrollo del desarrollo del país y más aún ahora vamos a integrar a este tipo de actividades charlas sobre emprendimiento es que el alumno pueda entender y comprender que su actividad no es solamente hacer ciencia y dejar las cosas como están o lo que ha descubierto sino que además tienen un potencial mayor muchos de los científicos sufrimos por eso debido a que muchas de nuestras investigaciones no son escuchadas por las autoridades es decir tenemos que buscar de alguna manera cómo lograr que los hacedores de política se basen en evidencia científica para desarrollar sus políticas en el país estamos planteando generar una serie de o contestar una serie de interrogantes sobre problemas del país tenemos el caso de la anemia tenemos el caso del cambio climático y la variabilidad climática ustedes han visto los impactos del fenómeno del niño del niño costero de la niña tenemos los problemas de contaminación del agua particularmente en la zona de Tacna arsénico y boro que son bastantes preocupantes para que pueden afectar la salud de las personas es decir hay una serie de temas en la cual la academia tiene la obligación moral de estar presente y también felicito a los presidentes de la academia nacional de medicina el actual y los anteriores que gracias a esa visión que tiene de integración se ha permitido que la academia de ciencias y la academia de medicina puedan desarrollar actividades conjuntas y eso queremos ampliarlos y en algún momento ver la posibilidad también de integrarnos con otras academias la academia de historia la academia de lengua los cuatro estamos en el mismo local en Osambela en el centro de Lima y también con la academia peruana de farmacia es importante trabajar en conjunto ustedes saben todas las academias nuestras son de número números son 40 hay academias en Estados Unidos son miles la academia de ciencias de China son miles entonces nosotros generalmente sobrevivimos con las cuotas de los miembros entonces cuota de 40 fíjense cómo se puede sobrevivir entonces tenemos que buscar estrategias que nos permitan obtener mayores recursos para los fines de la academia no quisiera agotarlo más sino agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos a esta importante efemérides de la academia nacional de ciencias a toda la familia Jessica felicitarlo por haber tenido un gran científico en la familia y no solo el papá también de de Alberto Jessica ellos el doctor Jessica el ingeniero Jessica nació en Cusco porque su papá fue a trabajar a Cusco entonces es muy importante pues cómo nosotros también debemos integrarnos a las otras regiones y ya hemos conversado con la doctora Ruth Chadi que está encargada del punto focal de ciencias empoderamiento de las mujeres en las ciencias para tratar de incorporar mujeres científicas en particular de las provincias del Perú ello va a permitir integrarnos mucho más y fortalecer esos lazos dentro del país que nos permitan pues ser realmente una academia nacional de ciencias muchas gracias fueron las palabras del doctor Gustavo González Rengifo presidente de la academia nacional de ciencias quien ahora dará finalizará la sesión muy bien se cierra la sesión de estos 80 años de la academia nacional de ciencias bueno a ver antes de que nos retiremos el brindis de honor porque obviamente hay un brindis un vino de honor va a ser en el en el audit en el la galería de artes visuales que se encuentra aquí al lado cuando hemos estado nosotros aquí afuera empezado a daruar entonces para evitar eso va a ser en la galería de artes visuales tenemos la foto oficial invito por favor a los miembros de la mesa por favor colocarse aquí en la parte de adelante de la mesa doctor Iván Rodríguez doctor González doctor Guerra doctora Celis re Lord es así flujo Gracias. 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 Gracias.